¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un juego, ojo, cuidado, un juego curioso. Este juego contiene violencia explícita y escenas sangrientas. También hace referencias al tal, tol, tal. Vale, vamos a ver qué tal está el juego porque me lo acabo de instalar. Se llama Bramble The Mountain King. Así a priori el menú me gusta bastante bien. ¡Ay! Tenemos un problema y es el ratón. ¿Por qué cojones se ve el ratón, tío? O sea, hay cosas que yo no entiendo. Pero bueno, vamos a echarlo ahí a la derecha y ya está. El menú está bastante bien. Vamos a ver aquí qué más cositas tenemos. Por ejemplo, la pantalla en 4K. El V-SIM lo voy a activar. Activar. El límite lo voy a poner en 60. Porque mi monitor, bueno, lo tengo ahora mismo puesto en 60. Así que nada, aplicado, gráficos. Estaría bien un sonidito para ir para atrás porque no se escucha, ¿no? No, no se escucha. Modo de daltonismo me vendría bien. Y calidad épica. Vale, no tiene mucho más de configuración por lo que veo. Y no hay más nada. Está bien que la flechita, por ejemplo, si yo le doy a alta, ahora sale una flechita en blanco, ¿no? Hacia la derecha, indicando que hay más niveles, ¿no? Bueno, épica. Pues ahí ya la flechita se oscurece, ¿no? Eso es un buen indicador. Juego, espérate. Ah, vale. Esto es para la iluminación. Y perfecto. Vale, pues ya estaría. Vamos para atrás. Idioma, ya está. El gamma también. Audio. Vamos a poner los subtítulos, ¿por qué no? Música, efecto. Podríamos bajarlo un poco, pero a priori lo vamos a dejar así. Vale, ¿en qué juego estamos? ¿De qué va? No tengo ni idea. La verdad que he visto que se veía bien y he dicho, pues venga, lo tengo gratis, pues venga, ¿por qué no? Vamos a jugarlo, ¿no? Nueva partida. Tiene pinta de ser en 2D, por eso me ha molado un poquito más. Y es un poco corto, así que... Es un poco corto, así que... Se ha escapado para ver al novio. Ahora la hermana tiene 3 años. Ok. Se ve bastante bien, ¿eh? Uh, vale. Vista cenital. ¿Qué tenemos aquí? Ya veo. Uy, perdón. Le he dado sin querer. Y ella quería ir a casa. Pero Bramble ha caído alrededor de sus brazos y piernas. Y no podía salir. Ok. Madre mía, el monstruito, ¿no? ¿Qué cojones es? Y la niña se ha ido de todas formas, ¿no? Pero es una niña chica. Joder, qué mal rollo, loco. A ver, ¿qué hay aquí? Tenemos las cerillas. ¿Qué pa' qué quiero verlas, no? Ojo, ojo, que se caen. Ah, guapísimo eso, ¿eh? Guapísimo. A tomar por culo las cerillas. Soy un niño rebelde. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí nada y el cajón nada. Simplemente era eso, ¿no? Las cerillas no se ven aquí caídas en el suelo. Dios, está bien el detallito. Que se mantuviese, ¿no? ¿Qué es esto? Las medidas, ¿no? Ah, Lilimar. Vale, nosotros somos Oli. Sí, sí, Lilimar es más alta. Sí, venga, haz trampa, haz trampa. Y aquí que tenemos un librillo y figuritas. Y ya se ve muy bien, ¿no? Ok. Aquí no puedo interactuar. Estupendo. A ver aquí. Y este cuadro, tío. Qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo, loco. ¿Qué hace? Pero no pasas, ¿o qué? Ah, la ventana. Pero la ventana antes no podía yo pillarla, ¿no? La ventana antes no podía ir. ¿Pero no avisas a la madre, niño? Mucho tiempo en negro, lo que noto, sobre todo al principio Vale, pues no sé por qué creía que era de plataformeo, o sea que era en 2D, perdón The nearby forest was a familiar place during the day But at night, it was a different story There was no trace of Lillemur, and Ulle wished he could ask the pinecones if they had seen her But if the pinecones knew about her fate, they kept it to themselves We have to agacharnos también ¿Y esto qué es? Una piña por la cara Por la carísima, ¿no? O sea, yo veo esto y me acojono Vale Me esperaba yo una animación de... ahí está, de trepar Aquí tenemos setillas, ¿esto qué es? Más piñas, o sea, la familia de las piñas, loco La familia de las piñas Es un juego cortito que durará cerca de 5 horas, cuidado que te revientas, lo cuelo ¿Por aquí a la derecha hay algo? No Ok Puedo subir por aquí, por este tronco Sí, sí que puedo Sí, sí que puedo Uy A ver Ah, el juego se ve muy bonito, ¿eh? Se ve muy, muy bien Anda, cómo te vas a poner la ropa, loco Cómo lo has liado Te va a reventar la madre, lo revienta a este Y más piñas, tronco, y manzanas Pero eso qué pasa, que la hermana recoge piñas Y empieza a ponerle ramas y demás Ah, otra de estos de cerilla, la puedo tirar Ojo, una llave Por la carísima Ahora podemos abrir la puerta ¿Ves? Y saltar Vamos allá Ole Mucha agilidad Eso que era, un dragón Porque madre mía, vaya sombra A la derecha se podía ir De hecho, por ahí ¿Qué tenemos ahí al fondo? Hmm... Esto es lo guapo de no ver nada, tío Ojo, la hermana ¿Qué tenemos ahí al fondo? Una luz en la oscuridad Ojo, la esperanza El símbolo de esperanza O me lo guardo, ¿no? Para la saca Y por aquí que nos vamos He escuchado como una especie Vale, me voy a decir de lamento Pero es una canción, ok ¿Puedo trepar por ahí? Tiene pinta La cámara me conduce a ello Madre mía, el niño es todo fuerte Por favor, a tope La niña ensayando pa'l foro Ojo Está ahí, es ella Es ella Y la empuja y la mata Buen mío, ¿no? Sí, la loca Esta es la loca de las peñas, loco LT para apuntar por la cara Perdona, he fallado Perdóname, he fallado Me cago en tu prima Que pierdo la de esto Y ahora que ¿Y ahora qué? Me cago en todo Hay mucho auto Hay mucho apuntado Con lo cual Hay que dejarse guiar un poco Ya está ¿No te la doy? Toma Píllala La lié Que se me va la luz Cáete, cáete Por favor Ojo Yo todo psicópata, ¿sabes? Quiero que muera, niño Estoy mal de la cabeza Mi sueño Se cumplió Vamos Bueno, y hasta aquí la aventura, gente Espero que os haya gustado A ver qué pasa A lo mejor vamos levitando Con la piedra Por la cara A los Mary Poppins No creo, ¿no? No creo, pero... Bueno Tendremos que subir, ¿no? Mira las setas esas Somos enanos Que guapo Obviamente estamos muertos Oh, eh La musiquita y todo Uy, que me mato Vale, yo creo que ahora mismo La peña está muerta De ahí que esté en un mundo Totalmente diferente ¿Va a saltar? No Están bien los cambios de cámara Está guay Muy bonito, tío Muy, muy bonito Una piña Ojo Piñazo en la cabeza Ah, no Una manzana O sea, pero ni los flipan, ¿no? Un maldito gnomo ahora Pero bueno Vale, pero eso no era una gnoma ¿No? Eso también era un gnomo Me suena más a otra criatura Ay, 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 ¿qué hago? Liada, ¿no? Liadón Liadón Liadón, ¿podemos trepar ahora o qué? Llorando Llorando Pero si es que el sonido de un bebé, ¿no? Por la cara Que te piso, que te piso Que veo por ti Que veo por ti ¡Qué guapo, tío! El erizo O sea, pero ¿y esta puerta cómo la abren los gnomos? Si no podemos y somos tres Hombre, a ver No vamos a montar a la criatura esta Que cuanto me acerco Se asusta un poquete Hombre, ¿y este? Ve aquí Y vamos a despertarlo Ah, y me lo quedo Le robo al gnomo Pues ya está Esto para mí Otra reunión Reunión de comunidad ¿Qué os pasa? ¡Que os piso a todos! ¿Qué estás jugando? ¿El escondite? ¿Qué dices? ¿Han entendido eso? A ver, aquí hay uno Pringao Te pillé Desgraciado Entiendo que estaban por el suelo, ¿no? Vale, uno encontrado Luego por aquí Por aquí ninguno Ah, pero si no puedo girar más Ahí hay otro Ahí hay otro Aquí hay otro Por arriba estarán también No creo Pero es que escucho uno a la izquierda Pero no veo ninguno por aquí Pero no veo ninguno por aquí, ¿no? Sí, veo uno allí Tío, pero que lejos ha ido, bro Ah, que sí que puedo girar Pero no podía girar hace un momento Ahora sí puedo girar Otro por aquí Otro por aquí Aquí quedan dos Quedan dos Quedan dos desgraciados Uno aquí Y queda el último Queda el último desgraciado El último desgraciado ¿Dónde vamos? A ver, gritan como a la derecha, ¿no? O sea que es una ayuda Más a la derecha Al fondo Os pilla a todos Desgraciado Os piso Os piso la cabeza Vale, entre todos Podremos, ¿no? Ahora mismo Abrir ¡Quiero! Vaya hostia Que se ha pegado El gnomo ese de la izquierda De bruces Lo curioso es que los gnomos No vengan para acá Porque hay ahí Algunos en las alturas Qué guay, tío ¿Y esto? Qué asco ¿Pero quién eres? Que me llevaba en la cabeza ¿Y esto qué? ¿Para cerrarlo? Ah, que tengo que llevar Las cosas estas Ah, bueno Que hay ahí Vale, vale, vale Ya lo veo Venga El rebañito Venga, tira para allá Tira para allá Me cao en todo Tira para allá Tira para allá Ah, de gracia Ahí está Tú también Tira para allá Y tú Venga Vamos Tira Vale, cuántas son? Son cuatro, ¿no? Por suerte O sea, esto es como una especie De rebaño Que me está Container Loco Venga, para adentro Todas Las encarcelamos Por la cara ¿No? Y a los niños Les parece bien Estupendo Y tan feliz De la vida No he entendido eso No he entendido eso Para nada Salto para romperme las piernas Toma Qué chulo Vale, y aquí Por aquí Tranquilito Bueno, como veis Todo tranquilo Algún puzzle Que otro Ojo Es un hipocótamo Como parecía El rey rana Tío Qué asco Vamos a meter al niño Corrirse Por la carísima La niñeda se ha ido Pero espérame ¿Dónde está la chiquilla? Estoy enfadada ¿Sabes? Sigue tú sola No me esperes Ahí arriba Tú A tu rollo Al final Encontraremos La lucecita Yo me parece Me parece que está súper bien El tema de gráficos Y sonido ¿No? Y arte O sea Me parece brutal Corre 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 Un pozo Un pozo El colega Y de repente Y de repente OLE Estaba Por la carísima Una especie de hada ¿No? Vale Yo a lo mejor había visto Pero cachin Pero espabila OLE Colega ¡Epa! Corre 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 No Ahí está la niña No he tardado Tampoco Demasiado Bueno Que no para el saco Pero si antes me tiré Y me morí Pero bueno Y yo que mal rollo ¿No? Que mal rollo Que mal rollo No Y de nuevo aquí Creo que no me puedo caer Creo que no puedo perder el equilibrio Un juego muy facilito Un juego muy de... Bueno De andar Y de escuchar La historia que nos quieren contar A ver que más nos ofrece el juego Si hay alguna mecánica nueva E interesante Ya que si dura 4 o 5 horas Tiene que ir más o menos rápido En el desarrollo De ciertas mecánicas ¿Qué? ¿Cojones? ¿Otra vez aquí? Ojo, se pone interesante Era un sueño ¿El rey rana nos ha salvado? ¿Papá es Cupiro? Ok El rey rana nos ha salvado ¿Qué? 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 ¿Papá es Cupiro? ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay, ay Era un troll Veo luz Al fondo ¿Esto qué es? ¿Ale parecía como? ¿Y este carro? Me había parecido ver luz Pero tiene una llave Tiene una pata ahí que vale la llave A ver, de momento hay que ir para acá Y tenemos que... pero no hay una mierda Necesitamos el carro para trepar ¿No? ¿Entiendes? Yes Ahora sí me deja Vale, con eso podré subir, entiendo ¿Ya? Vale Ah, vale Que estaba más alto, no... no era capaz de verlo Ok ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué he pillado? No hay nada más, ¿no? Ah, que era un peluche o algo así Vamos, le hemos cambiado el peluche por la llave Lo hemos engañado Somos unos timadores Vale, seguimos pasando Ok, nos seguirá él Ah, sí, sí, aquí está, que te piso Ojo ¿Qué cojones? Y yo vaya bug, ¿no? Bueno, pues nada Se buggeó Ah, y ya se va el... El coleguita Ok Vale Vale, está amaneciendo Soy yo Podría estar amaneciendo, ¿no? Teniendo en cuenta Que hemos salido por la noche Hola Eh, que hemos salido por la noche Que nos hemos quedado bobados mirando un pozo Y todo lo que hemos recorrido Me puede pasar ya unas cuantas horas ¿Y esto? ¿Cadabre es esto? ¿Qué encojones eres tú? ¿Puedo pasar por aquí abajo? Bueno, 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 bueno Qué siniestro esto, tú Muy chulo el arte, tú Ay, se mueven y todo, ¿eh? ¿Qué? A ver me agarran ¿Sabes? Y me acojono Ah, no, no, que me mato Ahí habéis uno por ahí Vale, pues por aquí es Creo que no me puedo caer, ¿eh? Llámame loco Pero que va, que va, no me caigo Tenemos un cepo ahí a la derecha Y más a la izquierda Porque van... Intentando pillar a los nombres, ¿o a qué? Ni idea Ojo Ahí está el troll Bueno, hemos sido ensartados ¿Vamos a ver la muerte? No, no Vale, eh, tengo problemas con el tema de la profundidad y todo el rollo Con lo cual me va a costar De todas formas me ha parecido que no, no está muy bien, ¿no? Mira que me he puesto bien hacia la izquierda Y ahora le doy... Bien, menos mal Es que creo que está un poquito... De lado, ¿no? Un poquito a la derecha A ver, no me voy a ir a la izquierda Vale, y a ver aquí Si puedo Bien, lo ve, esto está muchísimo mejor ¿Que hay arena o algo? Bueno, seguimos Vale, y a bajar Un principio, ¿no? Tenemos que rodear e ir a la Z A ver si no me mato No debería matarme Ya está, no me puedo ir más, ¿no? Vale, cuidado, cuidado Pero bueno Que cojones Me he caído una trampa ahí Es que no es este Un torreno, ¿no? Sí Es que somos muy chiquitillos Vámonos, poquito a poco Y a ver cómo vamos a encontrar A la hermana y al troll El troll lo he visto ahí de fondo Así que... Y todavía tenemos que ascender un montón Porque recordad que hemos caído Hemos caído muchísimo Por lo que... Tendremos que subir también Para llegar a casa Ojo No me ve No me ve de momento Hecha los ojos Y esto Es que puedo decorar Ay, que asco, que asco, que asco No veo una mierda Joder, es que no veo nada No veo una mierda No veo nada No veo nada No veo nada A ver, que me ha gustado esto Vale, y aquí salta Gracias Y de aquí salta también Ahora sí Creo que el sonido está demasiado fuerte Vamos a bajarlo un poco Sobre todo el tema de efectos Y ya está Vale Y no llego Bueno, tío Si es otro troll ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? No fallaste, bro No fallaste, amigo Nada Venga Vamos a ver un poquito de gameplay No tengo nada ¿Qué haces? ¿Qué dices? Buena mecánica esa Pega un puñetazo en la mesa No lo estabiliza Tendremos que saltar en ese momento Bueno, bueno, bueno Tenemos que saltar un poquito más tarde De loco, sí Es que va con un poquito de resistencia Venga, el último que me va a pasar más complicado Madre mía Me voy, colega Ahora me podría matar bien rápido Pero es que lo he dejado ciego Lo he dejado cegato perdido Ah, vale Eso era una rampa ¿Hombre, y tanto? Un par de horas hace Él había estado en su cama caliente Ahora, él casi murió varias veces Su hermana fue desaparecida Y él estaba llorando en agua de agua dulce ¿Tendríamos que buscar a la hermana? Bueno, la estamos buscando, ¿no? Pero Como para encontrarla, ¿no? Ahí tenemos más gnomos Vale, aquí vamos a tener que subirnos Yo creo que desde aquí estaría bien Y claro, no se puede Libertad Bueno, no se puede abrir la puerta si los gnomos, ¿no? Necesitamos esa ayuda Esta vez no se buquea Intentaré buquearlo la próxima vez A ver si me sale Hostia Tened cuidado, gnomos Venid por aquí Justo, justo por aquí, amigos Ahí está El siguiente Vente por aquí, amigos Ahí, ahí, ahí Justo Vente por aquí, amigo Justo, clavado Madre mía El niño psicópata Ahí, ahí, ahí Perfecto ¿Y por la derecha hay algo, no? Faltaría una trampilla ¿Quién es el que se anima? Madre mía Es que Hoy estoy en modo macabro, amigos Hoy estoy en modo psicópata O sea, muy Muy gore en ese sentido El juego, ¿no? Me mola eso Le dices Tú, vale Es un juego para niños Pero, tío Entre Entre El troll Miño Paga esto Y yo Que me va mal El motor Me ve Me agarró y me mató O sea, guapísimo En verdad Las muertes Vale, pero es que El botón No me va bien Dale, dale Dale, dale Dale, dale Madre mía Espirra Verás Las tomas de cámara Están también Bastante guapas Ah Su puta madre Un cepo ahí en el agua Hijos de puta No me he fijado ¿Se podía fijar uno? Vale, sí, sí Se ven los cepos ahí Bueno, se ven los cojones Se ve ahí un cepo Ah, con la luz Sí que se ve Qué guapo, tío Me cagó un panirí loco Que Y luego el psicopata soy yo Y luego el psicopata soy yo Vale, lo que pasa Que no he visto Si hay más Uno solo, ¿no? Que va, que va Que va, que va Que va, que va Uno solo Los cojones No ¿Qué dices? Ahí no había ninguno Mira qué estafa Qué estafa No había ninguno ahí, tío No había ninguno ahí Toco No Bueno, sí Vale Vale, lo mejor es que no puedo Echarme Vale Lo mejor es que tengo que ir En plan Ahora, lo mejor es que tengo que ir En plan así Y por el otro lado No podía ir Tío, el de la lucecita Loco Apaga ya, hombre Vale A priori No queda ya ninguno, ¿no? O sea, solo dos Diría que solo dos Apaga, apaga Mejoro o que sí Me voy a cagar en la puta Pablo Qué puto inútil estás O sea, no he visto que tenía que ir por el Por el Vale Viene el auto guardado Porque llega Llega a ser el auto guardado De volver a pasarlo de nuevo Y me da un chulo Me confundí con el fondo Venga, va Esto ha pasado Una mano Qué guapo esto No me ven, ¿no? No me ven, ¿no? Venga, venga, venga No, ¿qué haces? Joder, colega Es que me cago en la puta Ay, señor Claro Claro, le he dado Es que creía que tenía que subir También te digo Que se me muere el desgraciado No es altitud Ah, bueno, espérate Claro, ahora me ve Antes que lo veáis Pero con suerte Me cago en todo, tío Estás empanado Ay, señor Lo que no sé Es por qué no me has subido Antes Te he dado a agacharse Pero bueno Le habré de atarte, va A ver si puedo hacerlo ya, tío La tontería Vale, vamos Y ahora Trepa Y fue Prima Claro No había subido Antes Entonces digo Vale, le tendré que dar La ratifica De darle a la X Para que suba Y no me hizo saltar El niño La fuerza que tiene A tope Se ha dejado de escuchar Más tranquilo ahora Sin los gruñidos Venga Que no me quiero reventar Por favor Lo máximo Yo creo que me estoy pasando Más no puedo, eh Gracias Y nos dejamos caer Por aquí Eh Dale, dale, dale Dale ¿Qué cojones? Hostia He matado a vuestro rey El de la izquierda Se ha hecho el muerto Tú Que te he visto Y suena Tiene cosas graciosas ¿No? El juego Bueno Estupendo esto, ¿no? Lombrices Muy bonito El juego La verdad Corre Y qué cojones de bicho Hay ahí Tío Vale, la caja esta Que pasa Se lo come Y mientras tanto yo paso Ahí sale la estrategia Que se toma Ah, mierda, mierda Mierda, mierda 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 Joder Que me confunde con el fondo De nuevo, tío Creía que eso se podía Subir Loco Cago en todo Toxicópata el niño También te digo Toxicópata el niño Sube Un salto Eso Ya que queda Menos mal Que la cámara Está lo suficientemente Alta Porque si no No metelo Que cojones era eso, tío El bichejo ese Que mierda era esa, tío Me ¿Me puedes saltar, compadre? Gracias No es para abrir la puerta ¿Para qué cojones es? No entiendo Así a priori No entiendo la cuerda ¿Para qué es? Hay una rata ahí Que me da exactamente igual Bueno El charcutero De nuevo Se caerá esto Luego, ¿no? Qué cojones, tío Qué cojones, loco Qué asco, loco Es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad A la olla A la olla Que nos vamos Me pilló Me ha encarcelado El desgraciado Pero podemos tirar, ¿no? Leche potente Que se ha pegado Ojo Un convento de piñas ¿O qué? Una convención Ah, que a los trolls Le dan miedo Las piñas Ah, hijo de puta Oh, estamos liberando Un troll De esos Ah Ah, pilla Vaya leche Pero no, no está mejor Ah, pero este tío Es diferente Este tío no es un troll Es un gigante Ahora Que me suba Que me suba, ¿no? Eh, yo lo veo guapete Y lo abandono Pues ya me lo podría yo llevar Para matar al charcutero Digo yo O sea O sea, le daba miedo Al gigante Le dan miedo Las piñas Por la cara Y aquí está La lucecita De nuevo Vale Con ella ahora Ya podemos disparar Se supone La podemos lanzar A priori Ojo Tírasela Madre mía Mucha luz, ¿eh? Ay, se convirtió en piedra Qué bueno Daba miedo el colega este Uf Daba bastante miedito La verdad Vale, pues tenemos Un arma súper poderosa ¿Dónde te has metido La bola, niño? Bueno, a lo mejor Se convierte en piedra Pero luego por la noche Vuelve a, ¿no? A su forma Vale, y si Tenemos la piedra Pero ¿Pero qué dice? Pero si la piedra Se perdió Vale, pues creo que es el momento De dejarlo De dejarlo Justo Por aquí Con esta bonita canción Espero que os haya gustado Si veo que hay mucho apoyo Comentarios y demás Pues lo seguiré subiendo Es un juego cortito De cuatro horas Así que yo creo que en dos Tres capítulos En tres diría yo Lo podemos hacer así Si es que no me queda mucho espacio También para grabar Le podemos ir dando ¿No? Me ha gustado bastante En cuanto al diseño Los gráficos El sonido Animaciones Iluminación Me ha parecido bastante bueno La idea, ¿no? Y me ha sorprendido Bastante No me esperaba yo esto O sea, es como muy de niño chico ¿No? Para que juegue todo el mundo Pero es muy facilito Muy tal Pero, claro Tú ves lo macabro que es el juego Y me cago en panini, ¿no? Hace un momento Estaba yo con los gnomos Buscándolos Jugándole escondite Intentando pisar la cabeza Cuando de repente Dejo a un gnomo Que se lo devore algo Un troll Que se lleva a mi hermana Todo feo Todo mal rollista Pues me ha sorprendido bastante Créditos Vamos a ver los créditos Hermano A mires Mit Northern Dejo En 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 Afios Foточ En En Le vale suficiente suficiente altísimo el sonido y aparte de que no puedo manejar los créditos que eso siempre está bien con lo cual no los veo pero un estudio pequeñito no dentro de lo que cabe lo dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós